bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén pero que muy bien ya saben como siempre digo al iniciar un vídeo y pues lo que vamos a hacer ahora es continuar con los tutoriales de Laravel 9 y realmente pues no sé por qué no empecé a usarlo desde hace mucho tal vez porque se agarra uno trabajando en ciertas cosas y no se da el tiempo de aprender pero realmente esto me hubiera ahorrado mucho tiempo desde hace mucho igual las herramientas que usamos aquí se pueden usar también para proyectos sin Laravel sin Framework sin marco de trabajo y bien vamos a ver en dónde nos quedamos la última vez vamos a abrir la terminal no puedo acercar ahorita tengo un problema aquí con lo que es se pone medio lento si hago el zoom así que espero que lo puedan ustedes acercar de alguna manera pero de todas maneras se ve bien vamos a irnos a cd y cd convertir le cambié el nombre a la carpeta conversor cfdi a pdf lo hicimos de esta manera primero que nada vamos a checar si hay actualizaciones de aquí a de aquí desde que hice ese vídeo pues han pasado como uno o dos meses desde que hice el primer vídeo de Laravel así que ya debe de haber algunos cambios vamos a actualizar a ver qué sucede ahí está actualizando si se dan cuenta había muchos cambios por actualizar y esperamos ahí está dice que no hay vulnerabilidades avisos de vulnerabilidades y vamos a iniciar el servicio php artisan serve y listo ahí está corriendo vamos a ver a caray acuérdese que con aquí en la terminal con control c se cancela el servicio que está corriendo de hecho aquí mismo te dice ok vamos a abrir una página para ver qué tal se ve y ahí está ahí está corriendo es extraño porque que esté corriendo porque tenía que correr el npm que funcionara ah no ahí está ya me marcó el error dice que tengo que correr esto y ya y ya funciona pero también le podemos lo podemos construir por ejemplo vamos a la documentación del árabe de aquí nos dice bien cómo hacerle nos vamos aquí a la página oficial de starter instalación starter kit nos vamos aquí al final aquí nos dice que debemos de correr este npm run pero también lo que podemos hacer para correr eso había otra forma era el builder selección pero aquí debe de la vida hecho en la mañana pero ya no está o sea lo que podemos hacer vamos a intentarlo aquí estoy seguro que lo vi en la mañana camaradas perro pues si no se deja vamos a correrlo nosotros npm como dice aquí en run build ya para no estar corriendo el npm igual cuando se le quieran hacer un cambio pues igual puede funcionar a ver vamos a ver si funciona y ahí está nos conectamos como administrador a no pero aquí nos pide el correo aquí es donde nos quedamos ave maría purísima no quiere agarrar o qué onda administrador la contraseña y ahí pues ya se dan cuenta que está funcionando y bien que sigue pues lo que vamos a hacer es subir un archivo xml que desde la facturación electrónica mexicana y que automáticamente lo convierta en la representación impresa o sea un pdf que muestre la información aquí totalmente en vivo lo vamos a hacer y pues que necesitamos los paquetes ya están ellos los podemos instalar nos vamos aquí a pack agis punto o erge entramos le damos enter y le ponemos cfdi y aquí está este paquete que se llama cfcpcv cfdi cfdi to pdf lo instalamos y aquí nos dice pues todas las instrucciones simplemente lo instalamos aquí con el composer le damos pegar composer requiere ya pues el nombre del paquete dice que que no panda el cúnico está muy fácil dice que necesitamos estas extensiones el SOAP alternativamente puede correrlo sin eso pero pues no lo necesitamos entonces vamos a buscar aquí cuando están en windows pues lo que tienen que hacer es irse al php.ini y activarle esa extensión pero pues yo estoy en linux entonces buscamos el paquete aquí basta solamente con instalarlo sería php 8.1 sería SOAP vamos a ver si lo encuentra y vendría siendo este que está aquí vamos a instalarlo sudo apt install y le damos pegar y esperamos un momento a que se instale esa ondas y por si las dudas lo que vamos a hacer es darle aquí control c y correr otra vez el servidor y pues aquí instalamos el otra vez el paquete de composer y esperamos un rato ya que se instale va a bajar muchos paquetes está optimizando y dice que ya instaló todo ahí está instaló todo y no hay avisos de vulnerabilidad de seguridad ok que sigue pues hacer uso de esa librería pero no sin antes yo mostrarles cómo están las carpetas las carpetas del laravel ya hemos visto es similar con la verdad no es muy difícil tengan confianza de ustedes lo que más le movemos nosotros es a las rutas igual que esto funciona igual que el cómo se llama funciona igual que esa onda a que code agnater no es que si es igual que code agnater 4 lo más que está se dice que es mucho mejor este y aquí hay más lana más dinero mamá remaja más bayullo hay más trabajo también se manejan esta de ruta pueden tener por varios archivos de rutas no más que aquí si se dan cuenta requir dir y out o sea que esa es la de autenticación y aquí tiene pues sus rutas en sus rutas en la carpeta public que es donde guarda lo que es público lo que ve el usuario final el cliente a través del navegador que más está esta carpeta que es la que más vamos a usar y en esta de vendor pues realmente no lo usamos pero es aquí donde se instalan los paquetes los paquetes de laravel por ejemplo ahorita instalamos el de el de cf de y si buscamos por aquí nosotros quizá la ve como puedo hacerse águilas laravel aquí está aquí sí aquí están todas las funciones del cf de y también están la de auto que sería la de mí no me acuerdo cuál paquete es para autenticar aquí no que más en la http están los controladores por ejemplo aquí están los controladores para autenticar que estos consumen realmente al modelo y luego en el cristal modelo y eso alguien se golpeó y arriba este pues es el usuario y es el pues es el acceso a la base de datos están las vistas pero las vistas no las manejamos aquí las vistas la manejamos en buena pregunta todavía me pierdo por aquí en resource vistas y aquí está por ejemplo esto es lo que vemos en el welcome blade bueno es el dashboard realmente lo que vemos es esto tú estás logueado que es lo que vemos aquí you are logged in y bien pues que sigue puedes modificar tenemos que modificar nosotros la vista a veces algunos empiezan modificando el controlador y las rutas pero pues vamos a modificar nosotros la vista vamos a ver si no necesitamos algún paquete por aquí porque éste hice una prueba de la mañana y pues me salió la primera bueno no la primera sino que sí estuve batallando y bien pues lo primero que vamos a poner va a ser el código fuente para poder perdón la vista para poder subir el archivo creo que me distraje un poco es que hubo un ruido aquí arriba medio extraño se lo voy a poner y se lo voy a explicar bien debajo de esto para no perdernos para que sirva simplemente como ejemplo vamos a poner este código ya saben que en Laravel se usa un administrador de plantillas y tenemos que usar pues este if el mensaje en caso de que existe un error y aquí pues vamos a poner como un nombre el nombre de esto es para evitar la vulnerabilidad de sitios cruzados esto mismo se lo tenemos que poner a la ruta para que lo cache y pues en caso de que hay un error pues vamos a dar aquí el mensaje y que es eso pues realmente en pocas palabras es un formulario y pues va a enviar lo que viene siendo un archivo y bien vamos creando nosotros el controlador el controlador pues lo creamos aquí en http controladores y le damos nuevo archivo y le vamos a poner un blog xml controller así de fácil y ya saben que siguiendo pues las reglas del pcr 4 la clase se tiene que llamar igual igual ya lo tenemos nosotros por aquí se lo vamos a explicar no más brevemente para hacer esto pues yo me base en el de autenticación igual esto lo pueden ustedes cualquier cosa que ocupen por ejemplo yo cheque para usar la clase de file para eliminar el archivo pdf en caso de que exista todo esto está aquí en la documentación por ejemplo simplemente se van ustedes y buscan delete file directories file y ahí pues ustedes pueden por ejemplo este request que este es como que viene de un post y lo guarda la foto aquí aquí en lugar de usar el la variable super global precio y un bajo file pues utilizamos esto ahorita de momento pues vamos a utilizarlo la super global y ya lo vamos corrigiendo ay maría purísima abrí el netbins otra vez es que lo confundo me permiten un momento en lo que se abre para cerrarlo ok entonces vemos que aquí usamos la clase de archivos para eliminar y crear archivos bueno no creamos un archivo aquí nomás eliminamos el pdf en caso de que exista y pues está esta función de hublot xml obtenemos de la super global así no se debe hacer pero después lo vamos a ir corrigiendo obtenemos el archivo lo guardamos aquí y pues hacemos uso de de la del componente que acabamos de instalar por ejemplo aquí esto lo saqué yo de aquí del del php se dice a pdf y aquí viene cómo se va a usar es de aquí de donde lo saqué así de fácil y bien donde estábamos y pues este así nomás te va a crear lo que viene siendo el el xml ahora falta configurar la ruta porque no va a entrar así nomás porque si por ejemplo si nos vamos aquí a larabel recargamos la página aquí ya nos marcó el error de que la ruta no está definida de este file store entonces vamos a definirla que quede bien definida esa onda lo vamos aquí a rutas web y la vamos a poner aquí la ruta es aquí por ejemplo está la ruta con el llamando al jet o sea que va a recibir un parámetro parámetro de la url del navegador pero nosotros vamos a necesitar un post que reciba por el post quedaría de esta forma está la ruta va a recibir el método en el post y va a entrar aquí al hublon xml aunque todavía no le encuentro el porqué aquí todavía estoy entendiendo va a entrar a esta clase pero va a buscar el file store tiene que ser con este guardamos e intentamos de nuevo y ahí está tú estás logueado entonces ahora sí seleccionamos el archivo subimos y vamos a ver qué tal nos va dice el target class no existe tenemos que configurar aquí en las rutas tenemos que ponerle para que pues para usar esta clase para que nos permita usarla y vamos intentando intentando de nuevo nos va a marcar terror ahí porque dice que ese método no acepta el jet porque es un post espero que me esté explicando bien y bien vamos a intentar de nuevo blood y nos sigue apareciendo que no existe dice el target class aptt controller xml controller existe a que extraño a ver esperen no guarda el cambio que ok aquí no está bien intentamos de nuevo dice que no lo soporta y ahí está amigos ya nos generó la factura nos generó a través de la xml nos generó el pdf y así de sencillo pues se programa esto hacerlo a pie nos tomaría algunos días o más de algunas horas pero pues para que inventar la rueda si ya está hecha esto funciona funciona también para el complemento de pago 1 del 1 el 10 o 1 con lo que llamar y el 2 el complemento de 2 y el cfdi 3.3 y la factura normal sin complemento y para el 4.0 lo probé también con el complemento de nómina y si lo imprime pero no te desglosa pues las deducciones y percepciones pero pues aquí ustedes pueden modificar el archivo en el vendor vamos a vendor cfdi cfdi tu pdf documentos aquí en templates pueden crear un genérico o perdón un template a partir de genérico o modificar este este es el diseño de lo que viene siendo el la impresión del pdf por ejemplo si aquí nos trae todos los datos el comprobante mi software total etcétera si nos vamos si ponemos pagos aquí busca a través de los nodos de eso ahí tienes ser sonodes pues el complemento y los pagos en la versión 1 o 10 igual hay otro para la versión 20 es el nuevo que acaba de salir este año igual pueden hacer lo mismo ustedes y hacerle el recorrido el for each para los comparados para las deducciones y percepciones del complemento de nómina y ya es lo único que veo que le hace falta a esto luego a ver si lo extendemos y bien amigos pues sería todo espero que les sirva ven que no es muy difícil yo casi nunca había programado en la arabe y pues se me hizo no tardé realmente un más de una hora en hacer esto leyendo la documentación y bien amigos pues vamos a ver si no hay preguntas en el chat en el chat vamos a ver si no hay preguntas y pues no hay y bien saludos espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo adiós y muchas gracias pierro pariente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.